Hola chicos estamos con un nuevo video de minecraft estoy aquí en la compu estoy con con todo esto con un cofrecillo acá estoy en la compu acá con minecraft por fin puedo grabar ya configuré todo en esta cosita estoy empezando esta nueva serie de minecraft no sé si a la otra la voy a seguir haciendo tal vez no porque ahora yo ya no puedo subir más vídeos por mí me considero por mi celo así que capaz que me haga otro canal o seguiré con ese pero subiré vídeos nuevos así no sé si los pondré lista de reproducción no sé y bueno dale empezamos ya mira tengo todo acá tengo todos los mods tengo todo después también puedo subir pvp tengo bastante serbes ahí que he estado probando mira acá ya nos pusimos el cofre de bonificación el de regalo como ustedes quieran llamarle me llevamos el cofre porque es muy útil para ahorrarnos un poco en madera tenemos antorcha tenemos esto estamos en la versión 1.7 si 1.7 bien podemos ir acá cortando madera acá esta esta es la madera que me gusta más tengo muchos mods todavía no le he podido poner mods de más enemigos así que o sea le puse como unos mods ve como acá están viendo tengo un montón de cosas acá no puedo ver los crafteos no sé cómo ver los crafteos pero bueno mira tengo estas armaduras todo esto tengo espada ninja katana son unos cuchillitos así que vamos a probar a ver cómo se craftean creo que yo me sé el boomerang o sea yo no es que le copia a willy o a vegeta así yo nada más vi vi un vídeo de los mejores mods para mycrash 1.7 eso es lo que vi nada más yo y bueno y los hice ahí a ver creo que así se hace el boomerang si así se hace como tiene forma de pero me quiero hacer a ver me quiero hacer como una lanza creo que las lanza se hacen así pero también no 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 así no se hace a ver no era que estoy haciendo oh lol esto se puede usar como hacha no se lol mortal o sea que vos podés pegar con esto es como como un hacha algo así hacha de combate muy bien h de combate tenemos como ven estoy acá con el con el con el auricular y con el micrófono ahí porque esto es de la play trade me lo puse acá y si me funciona funciona re bien se me oye muy bien bueno no sé cómo se 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 lo escucharán ustedes pero por las dudas me avisan en los comentarios no sé y bueno así y así que de golpe mostré mi cara y todo bueno los que no me conozcan porque yo yo tengo algunos amigos que no me conocen bueno darío ya me vio la cara porque capaz que porque ya me tienen facebook ahí todo a ver vamos a hacernos un hacha un hacha más pro todo esto lo podemos desechar por acá vamos a vamos a vamos a seguir eh buscando madera porque hay de esta madera esta madera no me gusta bueno me parece que vamos a tener que cortar de esta nada nunca había visto tanta madera blanca madera de abédule tanana tanana muy bien tenemos todo esta serie se va a llamar minecraft eh no 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 mejor mundo de pali mundo de pali listo mundo pali que si o mundo mauri como ustedes quieran yo lo voy a pensar eh que me puedo hacer a ver quiero probar otras cosas como ah una katana creo que ya sé cómo se hace creo que ya sé creo que es así creo que es así Una katana Katana de madera Está muy bueno este mod Me gustó bastante Te agrega mucho más arma Pistolas también Esta joya Voy a seguir picando acá madera Ahí está, muy bien Ta 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 Muy bien Hacemos esto, esto acá, esto acá Y un pico, un pico Le pone la espada, no sé si me lo voy a hacer Entonces le tengo esto que vale 6 Y lo que Pero mira, vale 6 da daño Más 1 daño de ataque, o sea que vale 7 No sé ¿Cómo? Menos de ataque Ah, lentitud Lentitud creo que te da esto Pero esto te da menos Que sé yo, no sé No sé inglés No sé mucho inglés Así que Vamos a venir acá Creo que acá Ah no, creía que era hierro Por esta parte Y por acá Pero acá hay una cueva A ver, vamos a ver si por lo menos Encontramos carbón No me acuerdo que modo me había puesto Porque son varios Muñeco de entrenamiento Un montón de cosas Ah, lucky block Mirá, me los hice acá Ya sé cómo hacerlo Tienes que poner Alrededor le tienes que poner Oro Lingote de oro creo No creo que son bloques Lingote de oro Y un dispensador en el medio Este video creo que va a durar 15 minutos Porque Como yo tengo la versión demo Del Bandicamp Ya me lo podría agregar Una miniatura Olololololololol Bueno, por las dudas Si ustedes están viendo Como medio oscuro No sé Yo voy a poner antorchas Después voy a ver el video Cuando lo suba a YouTube Lo voy a ver A ver cómo se ve Yo estoy viendo Bastante clarito No sé si se podrá subir El brillo Pero creo que eso Bajaría los FPS No sé La verdad que no sé Cantamos un montón de carbón Carbón, carbón Muy bien Tenemos todo Ahí está Ay, que no puedo salir Chabón Me da un miedo Me da un miedo de que esté Errorine Pero ya sé que no existe Oro Digo hierro Oro Me han quedado en la cabeza los Lucky Block Muy bien Vamos a picar esto Porque esto también nos podemos hacer como unas lanzas también Y muchas otras cosas Como armas y todo eso Uy, mirá un montón de hierro La verdad que Dicen que En la PC Hay muchos más minerales puestos Que Que en la Play 3 Y Xbox Eso me dijeron algunos Pero bueno Voy a saber Ah, y también puedo cortar el video Por las dudas Si tengo que aplicar O sea, aplicar acá Y después vuelvo así Bueno, he conseguido todo esto Así, ta, ta, ta Pero bueno Creo que lo voy a empezar a hacer Así que Va, no sé Capaz que lo empiece a hacer En la En el episodio número 2 Si Dios quiere Chau Ahí está Para, me voy a arreglar algo así A ver Está en pacífico No, yo quiero fácil Ahí Muy bien Pacífico Ahí está En el rápido Ahí está Ahora el gráfico se mueve mucho más rápido Por lo menos A ver A ver Que tenemos No vamos a hacer una cocina No sé A ver Vamos a A ver Con la catanita Si podemos matar a alguien Por acá Olió Hasta Hasta se puede salir A ese chabón Está muerto De este modo Vamos a salir A salir A salir LOL Ya salimos Ya salimos Ahora nos vamos Nos vamos Nos vamos Me da un poco de miedo A las cuevas No sé por qué Cuando estoy solo Así con los auriculares Si escuchan eso Uy LOL ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un esqueleto, ¿no? Porque yo no puse nada de mods Algo así Sí, un esqueleto Muere Nya Nya Crítico Otro más Ven aquí tú LOL Esto pega mucho más rápido Que esto Es como que por ahí Se tilda Es como que por ahí se tilda Muy bien Perfecto Vamos a hacernos A ver una especie de Se me corta el video No sé si era en 10 minutos O algo así Cualquier cosa Lo corto Si Bueno chicos La verdad que era Que sí Que en 10 minutos Se corta el video Porque está en la versión demo Pero Por lo menos Por lo menos Podemos hacer los videos Pero yo los puedo unir Así que Tac Tac Y bueno Estamos acá ¿Qué les puedo decir? Y ya puedo subir videos Más de 15 minutos Nada más Que ahora el problema Es el bandicam No importa Pero voy a poder cortar el video Nada más Y Ya está Y vuelvo de vuelta Y acá estoy Picando 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 Hay que tener cuidado Con los creepers Porque te explotan Todos en la cara Lol Fuera creeper Me da miedo ya Ya me está dando miedo Ya no me confío tanto Así que me voy a hacer Una Una Como es una katana De hierro De todo esto Lo tiraré Esto 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 Ven aquí Maldito ¿Dónde estás? Ah Era la oveja Lol Uy Me asusté Chabón La verdad Que yo me asusto Con micras Cuando estoy en la computadora No sé por qué Me voy a hacer Un pico de hierro ¿Qué estoy haciendo? Si es así Ay Vicio Eso es Me voy a hacer Una lanza No parece que no No es así O es así O tal vez era así O tal vez era otra cosa así No No se puede No se puede Tener a nada así O sea que No No existe Aquí A ver Si no puedo hacer Como una estrella ninja O algo así A ver Lol Lol Creo que esto se puede tirar Si Lo sabía Este mod no lo he probado Pero si lo he visto Antes en unos videos A veces Uy Uy Creo que no se acaban Creo que se acaban Cuando Ah Podés pegar También Pero cuando los tiran Se acaban Wow Está Genial este mod Me encanta Me encanta Lol Ahora tengo un montón De cuchillitos ¿Por qué no puedo agarrar esto? Ahí está Muy bien Ahora vamos a agarrar Todo Todo esto Todo esto Muy bien Ahora nos vamos de acá La antorcha la dejo ahí Por las dudas No sé Pero quiero explorar el mundo ¿Sabes? Ya sé que no hay nada de pirámide O sea Yo digo Con mods ¿No? Pirámides de mods O no sé Algunas casas con diamantes Esas cosas No Después le voy a empezar a agregar más cosas Pero probar Está bien Está bien Lol La he matado Muere esqueleto Que te tiro Que te Te mato ahí Te mato Que te mato Guarda 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 Escuché un zombie Espérate que Le baje un poco el sonido Porque esto ya Me está matando Ahí está Mucho mejor Muerto Uf Lol Otro Otro más Que esto está en la versión Difícil ¿O qué onda? Lol Muere Muy bien Tengo manzanitas Ya sé que me pueden servir para Oh Un creeper Uh Lol ¿Qué es esto? Lava Tengo Tengo Tres lingos Me alcanzaría Necesito un arco Lol Me estoy Me están por matar Mejor me pongo Spawn 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 point Ahí está Muere 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 Ay no Chabón Es que se me Acaba el hambre Tan rápido Oh Lol Uno de los mods Que yo había puesto Con azúcar Necesito azúcar Lol Otra más Necesito azúcar 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 Lol Un creeper Que me va a reventar En toda la cara Pero ya sé que no Hola Otra más Lol Un lucky block Un lucky block Yo nunca puse eso Yo nunca puse eso Además Lol Lol Muere 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 No me mates No arruines Este momento Chabón Pero es que Para En pacífico Un rato Chabón ¿Qué pasa con esto? Con este micrass O sea Yo lo puse En fácil Y mira Todos los mobs Que andan apareciendo Lol ¿Escucharon eso? Lo mejor será Comer Irnos Ahí está Nos ponemos Todo esto Esto por acá Esto ahí Esto ahí A ver ¿Qué más? Nada más Oh Pollo ¡Pum! Lo mató Otro pollo ¡Pum! Ah Pero ¿Sabes qué? Se gastan Cuando yo los tiro Un lucky block Lucky block Momento épico Voy a poner Spawn point Por las dudas De vuelta Muy bien Ah Mira Mira lo que me tocó Me tocó Silla de montar Lol ¿Qué es esto? What? What? Lol What the fuck Ya tengo una espada de diamante En el primer capítulo Esto si es raro Pero no estoy viendo caña de azúcar Una espada con golpeo 1 No sería derribar uno O empuje uno Porque no sé qué te pasa Vamos a agarrar todos los pollitos que podamos Ahí vamos a ver que no puede tocar En este cofre No me jodas Otro Ah Con agudeza Ostras Lol Esto Con agudeza Y esto Y esto Me sirve ¿Qué es eso? Cool O sea que ya sabemos que se regeneran Porque yo antes no sabía Bueno ya podemos ir dejando el episodio por hoy Vamos a ver Antes de irnos Para ver si hay otra cosa más No sé si esto es como una especie de De generación de 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 criaturas O No digo Generación de Estructuras O Por el minecraft La verdad no sé Si es por un modo Por el minecraft Ese arbolote Que había Así que Como estoy viendo No hay nada No hay nada Oh caballos 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 Si Muy bien Bien en el próximo episodio Le muestro Para ver si he agarrado un caballito O no Así que Nos vemos Hasta la próxima Chau No hay nada No hay nada Gracias.